Y si chicos, por fin íbamos a abrir las leyendas que como recuerdan nos regalaban 5 leyendas por el bonus de veterano de jugar al PES 21 Y bueno, ahí pueden estar viendo todas las leyendas que la verdad, si les soy sincero, no quería Nakata De ahí en fuera hasta Inzaghi te lo recibo, venga, bastante bene Y bueno, 5, bueno, el primer ball opening y como pueden estar viendo mi expresión, 5 estrellas de la liga inglesa La animación estaba siendo espectacular hermano, que yo no sabía si estaba viendo aquí una película o la animación del eFootball Bro, que me salía Campbell, a ver, no está mal, no es de los que más quería Pero oye, un defensa que ya tienes segura, al menos la defensa por un muy buen rato Ahí pueden estar viendo 90 de contacto físico Hazme tú el bendito favor, ¿quién le va a poder ganar a inicios a Campbell? Madre santa, ¿no? Segunda leyenda, 5 estrellas y venga, ahí lo celebramos Y ¿quién me salía? Efectivamente chicos, Beckenbauer Hermano tremendo ahí con el pelo, bro, en serio que las animaciones Están espectaculares, ¿eh? Otro jugador 5 estrellas En mi cabeza estaba de vamos, salvamos a Nakata Pero no, nos tocaba Oliver Kahn y es como, bah hermano, un portero Bueno, ahí están viendo todas las leyendas que me salieron Vieira, Madre santa, hermano, el pulpo Y sí, me terminó saliendo Nakata Es que, bro, Nakata, porque siempre me tiene que salir hermano, no puedo decir esto Después entrenábamos a jugadores Los empezábamos a chetar Vamos, a que a Pepe lo entrenábamos al máximo nivel Y de hecho pueden estar viendo que su carta brilla Oye, bastante interesante, ¿no? Lo llegábamos a entrenar, le dábamos puntos de experiencia Y nada, ahí pueden estar viendo cómo terminó Pepe al máximo nivel Una locura También entrenábamos a Hakimi, a Tapia, el peruano del Celta Que la verdad que tienen muy buenas estadísticas A Fekir, que lo subíamos a nivel 12, de nivel 28 Y a Vieira, que le dábamos 8 nivelitos Hermano, el pulpo, como de que no al tripié Y bueno, ahí le estábamos también dando unas buenas progresiones, ¿no? Y así es como terminó La verdad que bastante contento con este Vieira, ¿eh? Primer partido Venga, ahí están viendo la alineación Cómo es que salían en flechas y tal La verdad que bastante bien Y vamos a ver cómo nos fue en estos partidos Que jugué un total de como de 3, 4 partidos en este video Y ahí vamos a estar viendo qué tal nos va A ver, con Fekir aquí, que ya te digo yo Fekir muy bueno y tal, pero es muy zurdo ¿Sabes? Demasiado zurdo Aquí una muy buena jugada con Benjeder El taconcito hermano de espectacular Y no podemos disparar, ¿sabes? Porque el rival nos bloquea muy bien Pero ya les digo yo Fekir es bueno Sí, es muy bueno Pero es muy zurdo, ¿sabes? Con derecha no le tira Vamos, le tira Le atina a cualquier lado menos a los 3 postes Y aquí Fekir Es así con zurda, chicos Con zurda, es con zurda, chicos Nada También tengo que hablar de Benjeder Hermano, Benjeder me parece una santa locura Es un jugador, un delantero bastante completo ¿Y qué me dicen de Pepe? Al máximo nivel Ahí no nos pudimos lograr escapar Pero están viendo que con Pepe Hacíamos cosas que... Hermano, cuidadito Bastante calidad tiene este chico Y aquí Vieira de tacón Bueno, madre santa ¿Cómo nos estábamos creciendo Benjeder? Hermano Hermano, ¿qué es esto? Y luego, claro Yo también me iría, hermano Si Benjeder me hace eso Nada, siguiente rival Otro... Un rival de 1891 de valoración La verdad que estos dos primeros rivales No estaban siendo la gran cosa Muy top Y aquí Benjeder Pues bueno Que nos hacen un penal Hermano Ese penal más inventado Para mí que no era Y bueno, Pepe que tiene 90 de tiro de penal Pues bueno Hermano, la meten Anda tú y saca de ahí, hermano Anda tú y tienes que andar volando Para sacar ese balón de ahí ¿Sabes? Es una locura el penal que tiró Pepe Y Benjeder que se va por velocidad Y aquí... Tengo que controlar muy bien eso de la carrera ¿Sabes? A ver, chicos He estado configurando el mando Y la verdad que en los últimos videos Que subí de eFootball Ustedes me comentaron que mejor Era mejor correr con el R2 Que porque tenía una carrera progresiva Y que va corriendo de más a menos Mejor dicho, de menos a más Así que venga Estoy probando correr con R2 Así que tenganme un poco de paciencia A la hora de correr Que a veces me quedo un poco Como que... Un poco atontado, la verdad Y aquí con Benjeder Que aquí hacemos el pase para Fekir Pero Fekir... Ahí el cuadrado X El rival llegó bastante bien a cubrir ¿Sabes? Y aquí con Campbell Hermano, que no Que no pasas a Campbell Pues bueno, que sí lo pasa a Gameiro Menos mal, aquí está Hakimic Y vamos La barrida espectacular en HD Full 4K 1280 x 720 Hermano, tremendo Y aquí lo de Pepe El regate Que deja rotísimo ¿A quién era? No sé a quién era, hermano Que vamos Que a mí me hacen eso Y me termino escondiendo detrás de una bolsa Por una semana Y Pepe... Hermano, la jugada totalmente full de Pepe, eh Y aquí Pepe Pepe, no te crezcas, hermano Pero bueno Está Hakimic ¿Qué quieres que te diga? Hakimic también es bastante bueno Voy a ir ahí Manejando todo el medio campo Neymar Una pisada con Valrol Y aquí un centro bastante bueno Y Ben Yedder No me puedes andar fallando esas, cabrón Nada Posteriormente aquí Tapia la recupera bastante bien Con Ben Yedder Ben Yedder para Fekir Fekir que, bueno Se la da a Pepe Que Pepe pasa por agua Como agua por su casa, ¿sabes? Él pasa hacia atrás Y Ben Yedder ¿What? Venga, un 3-0 Y sí, chicos Se termina yendo el rival El partido está terminado El partido fue abandonado Pero bueno ¿Qué pasa con los rivales? Siguiente rival Tres líneas de conexión Y ahora sí Un rival de más de 2.153 de valoración O bueno De categoría de equipo Y bueno Ahí están viendo el equipo Con el que íbamos a saltar a cancha Y el equipo del rival Oliver Kahn Colibaly Campbell Ben Farfán Cristiano Ronaldo Forlán de delanteros Oye Un equipo bastante bueno Por parte del rival Pero venga No le íbamos a tener miedo Aunque Forlán iba a empezar aquí Y Oye Un poco de mala suerte Ya te digo yo Que tuvimos en ese Ya que hubo un poco de rebotes Y tal Y el rival La verdad que me estaba ganando mucho Por L1 triángulo Hay que admitirlo Hay que cubrir un poco mejor Hay que tocar ahí Unas tácticas avanzadas O qué sé yo Pero venga Que no nos pueden ganar Tan fácil la espalda ¿No? Y aquí Ben Yedder El recorte para Fekir Y Fekir La combinación espectacular Y yo en mi cabeza Es zurdo Es zurdo Tira con zurda Venga Claro que sí hermano Fekir con zurda Es espectacular Con derecha ya te digo yo Que me Me deja mucho a desear Y aquí Campbell hermano Que le marcan falta a Campbell Pero eso no era falta La verdad Falta de intensidad Del árbitro Más bien dicho Y muy bien aquí Cubierto por En los espacios Por José Gaya La verdad que Últimamente chicos Estaba defendiendo mal No les voy a mentir Pero después Empecé a ver Hay unos videos Sabes de cómo defender Y tal Y me di cuenta Que no tienes que dejar Presionado el L2 Que es el Vamos Con el que estoy Ahora yendo a presionar Y bueno Creo que estás resultando Sabes No tienes que ir siempre A presionar al rival Como loco Mientras aquí pueden estar Viendo que Vieira Hermano Vieira Recupera La verdad que fascinante Con Vieira Está de locos Pero lo que les digo Para defender Si les puedo dar Algún consejo Chicos Ya saben que yo No soy ningún Nada Aunque bueno Pepe Bueno Pepe Hermano Déjame estar Explicando aquí Es que en serio Veo que Pepe Hace unas cosas Espectaculares Y que Vieira Recupera todo Y me salgo De conversación Lo siento chicos A ver Tema defensa Chicos Si les puedo dar Un consejo No presionen Tanto el L2 Mejor sigan La jugada Corriendo Ustedes mismos Vamos Full manual Y ya cuando vean Que están cerca Del rival Presionen Lo que es El meter cuerpo Sabes Y otra cosa No pongan Eso de Meter pie La verdad que Es mejor Meter el El hombro Que es algo Que acaban de Implementar Y que creo Que está bastante Chetado Y además No regalas faltas Así que bueno Esos serían Mis consejos Para defender Ojo Que yo también Estoy aprendiendo A defender Pero es como Mejor me ha estado Yendo Para serles sincero Y aquí pues bueno Pepe que dice De repente Se acuerda Que está en máximo nivel Una marselleza Un balrol Y nada Que aquí queda el rebote Y venga Que Ben Yeder Como un muy buen Jugador de área Pues bueno Está muy atento ahí Al rebote Que deja el portero Y venga Que terminamos Marcando el 3 a 1 Eso si chicos Les tengo que decir Que como van a estar Viendo aquí El portero Deja muchos rebotes Vean Esos rebotes Hermano A mi no me están Gustando para nada Pero venga Oye Tampoco es como Que me voy a andar Diciendo No No lo voy a meter Porque el portero Me dejó un rebote La verdad que no Aquí como pueden estar Viendo chicos Lo que les digo No vayan No vayan a presionar Al rival Esperen la jugada E intercepten Los balones Los pases Y aquí pues bueno Hermano Eso como va a andar Siendo un disparo Bro Que yo quería hacer Un recorte Pero venga Nada Posteriormente aquí Vengeder Ahí que vemos A Neymar Como se mete Hermano Y aquí que hacemos La bicicleta Tremenda Pero no nos podemos Perfilar Van a estar viendo Que en este video Intenté buscar El gol de Neymar En varias ocasiones Pero simplemente No pude Sabes No Me caían Como dos o tres Jugadores en banda Y era un poco complicado Claro El rival sabía Que con Neymar Había mucho peligro Y bueno Aquí que otra vez Buscábamos a Neymar Y nos marchábamos Por banda Y que es lo que hacíamos Aquí Bueno Esperábamos Y La verdad que el gol Bastante easy Lo que les digo Chicos No vayan Presionando el L2 A lo tonto Porque ahí se ve Ahí se vio El claro ejemplo Del rival Que pues bueno Fue corriendo Y dejó presionado El L2 Y claro Pues bueno Ahí los jugadores Se quedan un poco Atontados En eso hay que Mejorar un poco Konami Hay que A ver La actualización Me parece muy buena Pero siento que Le hacen falta Algunas cositas Bastante interesantes Y más en Play 4 Hermano Que en Play 4 La optimización Está de la shed Pero venga Otra vez buscábamos A Neymar Y hacíamos otra vez La bicicleta Que vuelven a estar Un poco chetadas Las bicicletas Y los cambios de dirección Así que Últimamente Me he dado cuenta ¿Sabes? Así que voy a andar Buscando más eso Creo yo Y Ben Yedder Aquí que hace un recorte Dentro del Arias Meto el bendito favor Es que claro Con el nivel de confianza Que estábamos en este partido Y es como de Va hermano Me da igual ¿Sabes? Y aquí una muy buena defensa Otra vez Nos interceptábamos Al pase Como les digo chicos Intentar buscar líneas de pase Que vaya a dar al rival Y interceptarla ¿Sabes? Y bueno Neymar aquí Un cambio de dirección Un ball roll Pero simplemente La finalización Nos estaba costando chicos Nos estaba costando Un poco con Neymar Hay que aceptarlo Y aquí de nuevo Le intentábamos cubrir Pero el rival que se marchaba Se marchaba Y venga Un R2 Menos mal Se fue por fuera 5 a 1 Terminábamos ganando Y Ben Yedder El man of the match